La importancia es clave, es vital, en el sentido que la palabra que se ha venido utilizando es conmemorar. Lo que quiere decir, si ustedes descomponen un poco esta palabra, es como memorizar con, conmemorar. Y esto es muy relevante en la medida que la memoria es frágil y los países tienen que recuperar sus relatos, incluso los relatos más trágicos, sobre todo, para poder proveerse de un presente, de un relato hacia el futuro. Por lo tanto, la importancia, a mi modo de ver, de conmemorar esta fecha, apunta necesariamente a la recuperación de una memoria que no puede disiparse. Los focos son múltiples. Es un fenómeno social, histórico, fue una fractura, una grieta que se abrió en la sociedad chilena, muy, muy grande, muy profunda. Por lo tanto, si tú quieres, por decirlo de una manera un poco tosca, es un fenómeno multifactorial. En esa línea, yo creo que lo que es necesario recuperar nuevamente es fundamentalmente la dimensión testimonial, porque ahí donde hay testimonio, también hay memoria. Y ahí donde hay memoria, también hay historia. Y en tanto recuperamos los testimonios y recuperamos la historia, podemos proveernos entonces un relato presente. Yo creo que si hay algo así como un foco, donde debería apuntar, de alguna manera, estos 50 años, tiene que ver con lo testimonial. Es decir, que sean aquellos que vivieron de alguna u otra forma, como víctimas, como profesionales de la época, como intelectuales, como militantes de organizaciones sociales, recuperar esos testimonios para configurar, al final del día, un relato general, digamos, que favorezca la conmemoración, este memorizar en conjunto. Bueno, la reconciliación nacional es una palabra derivada de la transición, ¿no? La palabra reconciliación. Se ha utilizado en diversos países que han tenido, que han sufrido tragedias o fracturas profundas, para favorecer el tránsito hacia la normalización social post-tragedia, digamos. En ese sentido, la reconciliación es más bien un artefacto que una realidad propiamente social, ¿no? ¿Qué es lo que haría falta, digamos, para lograr algo así como una reconciliación o que haya un acercamiento entre chilenos y chilenas? Primero, la presencia de justicia. Una sociedad, la paz social no significa solamente la ausencia de conflictos, sino la presencia de justicia. Y cuando me refiero a eso es que se libera toda la información que aún está resguardada en cuarteles, en bodegas militares o en bodegas también civiles. Y, por otro lado, abrir, digamos, un debate nacional en donde aquellos que aún celebran el golpe de Estado o que aún se cuadran con las barbaridades, con la barbarie que lleva adelante por la dictadura, pueden efectivamente reconocer que lo que pasó en Chile fue trágico y que efectivamente es una herida que no termina de cicatrizar. Para que cicatrice, no sé si eso es posible, completamente que la herida cicatrice, pero creo que ahí donde hay discursos políticos relevantes, que sacan el 44% de los votos en primeras vueltas, digamos, elecciones presidenciales, estoy presentando un caso, donde hay discursos que apoyan, que están apoyados a ese nivel de potencia social, de densidad social. Esos discursos tienen que abrirse hacia la necesidad de comprender de que aquí se violaron los derechos humanos y que vivimos el presente tonificado por lo que fue la tragedia. Que nunca va a ser suficiente. Se puede avanzar mucho. Sí, claro que se ha avanzado. Los derechos humanos, de alguna forma, se han instalado como un principio civilizatorio que se ha reconocido en Chile también como una exigencia, no solo política, sino que también ética. Ahí es donde la ética y la política siempre están vinculadas, pero nunca va a ser suficiente. Ahí es donde han habido tragedias tan terribles, insisto, donde han habido grietas que se han abierto, zanjas que se han producido y que no terminan de cerrarse, que siguen abiertas. Siempre va a haber algo más que buscar, siempre va a haber algo más que recuperar. Siempre va a haber algo más que... o siempre va a haber una zona donde es necesario tener que hacer justicia o recuperar a la justicia. En este sentido y en este momento, a 50 años del golpe, digamos, las universidades sensibles, digamos, a lo que ocurrió, tienen que efectivamente poder construir espacios, regiones, digamos, perímetros de análisis, de reflexión, también testimoniales, para que los 50 años del golpe no solamente sea una chapa, un fetiche o algo así como una marca, sino que se densifique a través de las actividades que las universidades mismas puedan ir promoviendo, desarrollando, difundiendo. Creo que a nivel general, salvo las universidades que son reaccionarias a la conmemoración del golpe desde una perspectiva testimonial. Gran parte de las universidades chilenas van a estar al día con esto. Hasta donde entiendo son muchas las que están organizando actividades de todo tipo. La Universidad Católica del Mauro también ha pensado un ciclo que se ha denominado Pensar de Golpe, donde desde abril hasta septiembre van a haber una serie de actividades con diferentes invitadas y invitados, académicos, organizaciones sociales, el rol de la iglesia, etcétera, que está muy nutrida, que está muy enriquecida por diferentes actores, por diferentes también variantes discursivas, que van a permitir también que la universidad como la nuestra, así como tantas otras, le den la cara a esta época, le den la cara a este momento histórico, y que de alguna u otra forma, digamos, tanto como se pueda, podamos ser sensibles a lo que ocurrió, recuperar lo que ocurrió, traerlo al presente y como universidad finalmente poder dignificarnos institucionalmente, asumiendo de que tenemos un rol de cara no solamente a nuestros estudiantes, no solamente a nuestro foro interno, por decirlo así, sino que también hacia la región, por supuesto, hacia el país. Por lo tanto, las universidades creo que se están preparando, nosotros estamos preparados para conmemorar, insisto en eso, para memorizar en conjunto estos 50 años del golpe.